Gracias, señor presidente. Con mucha brevedad, para anunciar nuestro voto favorable, por supuesto, y para defender que esta moción es oportuna y que en las cosas hay que insistir, y que insistiendo es como se consiguen las cosas. Yo le agradezco al Partido Popular, a pesar, por supuesto, de la crítica política legítima, el que se sume con su abstención, por lo menos que esta moción pueda salir adelante, porque realmente estos temas suelen ser temas de ciudad, que se le llaman en cualquier sitio, temas en los que todos estamos de acuerdo con nuestras diferencias, unos gestionan unos años, otros otros, pero al final todo a una que la comunidad educativa vea que todo este pleno está detrás de insistir, porque es la comunidad educativa la que pide que presentemos estas mociones, son las asociaciones de madre y padre. No somos nosotros, el equipo de gobierno, el PSOE, Izquierda Unida, es la comunidad educativa la que nos pide que insistamos. Y yo le quiero agradecer también al señor Vargas ese papel de interlocución que puede hacer con la consejería, y no le quepa duda que a partir del primer minuto que el alcalde delegue en mí las competencias de educación, va a ser el asunto, con más urgencia voy a tratar y con más… porque realmente se necesita, ¿no?, como todos decimos. De la señora Carrillo, bueno, es que ya no voten a favor de los colegios, esto ya es… Yo no estoy… soy la primera vez que vengo, señora Carrillo, yo la he visto alguna vez por los plenos, pero ya me doy cuenta aquí de qué va la cosa. No son ustedes capaces ni de votar a favor de que haya más colegios en Belarmadena con la necesidad urgente que hay. Vaya tela. Muchas gracias, señora Ruiz. Para cerrar este primer turno. Sí, a ver si también esto se trae es porque a lo largo del mes de mayo han llegado a varios requerimientos de nuevo de la Junta. En el caso del instituto, que fíjense que con el instituto yo creo que se lleva trabajando no solo esta legislatura, sino la legislatura anterior. O sea, que ha habido tiempo para requerir documentación de una vez u otra, porque ha habido muchos requerimientos. Yo no pongo en duda que aquí se manden cosas que los técnicos de aquí dicen que no llegan y los de allí dicen que también tardan en llegar. Eso no es más bien una cuestión entre Administraciones más técnica que política. Pero la realidad es que el 11 de mayo volvió a llegar otro nuevo requerimiento sobre el tema del instituto, que ya se entendía que estaba el expediente completamente culminado, ya que había venido incluso a pleno después de todo este tiempo, porque había que cambiar de nuevo la figura de cesión que se había hecho, porque había un error. Aunque el técnico de patrimonio de aquí sigue manteniendo que no era así, pero bueno, que aquí al final se trata de facilitar para que las cosas vayan avanzando. Y ahora se vuelve a pedir otro informe en materia sanitaria que, además, bueno, pues el técnico de aquí dice que en su momento ya se mandó, pero como llevamos tres años o cuatro con el expediente, pues ya en qué momento se mandan cosas. Entonces, lo que se pide es un poco de celeridad, porque al final me habla de varios planes estratégicos de infraestructura, pero en el de 2021 a 2027 no está la construcción del nuevo instituto ni del nuevo CEI aquí en Benalmádena. Está la parte del Miguel Hernández, que se ha solucionado con el comedor, que lo aplaudimos desde aquí, pero ni instituto ni colegio. Entonces, lo que se entiende es que es un problema. ¿Por qué eso lo va a traer? Porque el problema no se soluciona, el problema sigue estando, el problema es acuciante. Somos conscientes, todo el plenario que hay aquí, de que la situación educativa es crítica. Yo no voy a entrar en tema de herencia ni demás, porque creo que, además, es perder el tiempo hablando de lo mismo un pleno y otra vez. Aquí lo importante es que hay un problema al que hay que darle solución y que cuanto más unidos estemos políticamente, todas las fuerzas de este plenario más se solucionará. En ese sentido, agradecerle al señor Vargas la predisposición que tiene siempre para tender la mano con la delegación, porque al final es verdad que, bueno, es sabido aquí en este plenario que a veces la relación entre las dos instituciones no ha sido la correcta. Entonces, por eso se trae la moción. De hecho, señora Carrillo, he dicho que ni siquiera iba a leer la exposición de motivo y me la he saltado directamente, pero lo que no me parece lógico es que porque pueda haber un error en los datos que ponga la exposición de motivo, usted diga que vaya a votar en contra, porque al final eso no es un argumento suficiente de peso para votar en contra, porque eso no invalida que aquí haya un problema con el tema educativo, eso no lo invalida. Vaya, por lo menos para esta parte no parece que sea un argumento suficiente, porque al final, como digo, el problema existe y se trae porque al final seguimos en un cruce de informes. Entonces, simplemente por la parte que vosotros puedan acelerar con sus compañeros, porque al final es verdad que ya incluso los compañeros del Departamento de Patrimonio dicen que es el día de la marmota, porque cuando se manda un informe vuelve al mes otro que falta otro documento y cuando no es porque falta otro. Entonces, darle el impulso definitivo al tema del CEI, por una parte, y del instituto, que es de verdad el problema, por otra, porque en el plan de infraestructura no lo hemos visto reflejado en el de 2021-2027. Entonces, simplemente que haya un consenso porque el problema sigue estando. Se trae la moción porque el problema sigue estando. Ese problema no ha desaparecido. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias. ¿Quiere usted un segundo turno de debate? Venga, señora Carrillo. SEÑORA CARRILLO. Gracias, señora alcalde. A ver, señor Centella y señora Ruiz. Voy a votar en contra. Vamos a votar en contra. No votamos en contra el fondo de la moción. Ya la apoyamos cuando se presentó, como hemos dicho, en mayo de 2020. Se aprobó por unanimidad y tiene todo nuestro apoyo. Somos conscientes del problema de la educación. Pero vamos a ver. Esta moción está actualizada. Mire, usted habla aquí de 215 unidades con ratio de media, 26,75 alumnos por clase y sabemos ya que serán 216 para el curso 2020-2021. Esto es un estudio de 2019. O sea, por lo menos espérese un mes o dos meses y hagan el estudio de cara al próximo curso. ¿Yo cómo voy a votar el mismo documento que usted presentó el año pasado? Ya está votado. No tiene ningún sentido. Claro que lo vamos a votar en contra. Pero insisto y quiero, por favor, que coste nada. No votamos en contra del asunto, sino una moción que no está actualizada con datos actualizados. Señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Que a nosotros nos pasa más o menos lo mismo. Es decir, que en definitiva cuenta entendemos que estos son asuntos que están tratados. Que tarde una construcción de un instituto, cuando nosotros ya lo comentamos en su momento. El señor Centella no estaba sentado aquí representando a los votantes de Izquierda Unida, pero su compañera Lela Galán sí que lo pudo ver, que nosotros desde el principio hemos tendido la mano y hemos actuado con hechos. Hicimos las consultas a la consejería y no había ni un euro consignado para el instituto. Entonces, podemos meter toda la prisa que queramos y podemos el mes que viene traer otra moción, pero al final estas cosas se solucionan como las hemos intentado solucionar. Preguntando dónde había, evidentemente sabiendo, porque hay una necesidad. Si no hubiera una necesidad, no habría menor instituto. Sabiendo la necesidad y las carencias que históricamente, por los anteriores gobiernos que tenían en la Junta de Andalucía, pues no se estaban solucionando en ver al madera. Y la realidad es que en el plan de infraestructura está el instituto y que había una dotación de seis millones de euros para el colegio. Que esto ya lo comentamos, es decir, que el día de la marmota me pasa a mí también. Es decir, que si dentro de tres plenos se vuelva a traer, pues los argumentos serán los mismos. Esperemos que ya haya podido haber algún tipo de avance, pero que lo dijimos claramente, y nosotros no hemos engañado en ningún momento, que un instituto no iba a estar hecho en un año ni en dos años, porque son trámites muy lentos, son trámites, como lo hacía el mismo señor alcalde, reconoce, que la Administración es muy garantista para todas estas cosas y hay que hacer las cosas bien. Insisto, creo que esta moción no es necesaria. Por supuesto podéis traer las que queráis y nosotros nos vamos a tener, porque entendemos que, bueno, que tampoco lleva a nada, pero que si hay cualquier tipo de duda, insisto, aunque no sea nuestro papel, nosotros solucionaremos lo que haga falta de hacer para que los ciudadanos deben al madera, pues tengan las mayores dotaciones posibles y las que correspondan para la ciudad. Y me da exactamente igual color político que haya en una Administración. Es más, y lo he dicho con muchas emociones que nosotros hemos presentado, nos sentimos más obligados con determinadas emociones donde gobiernan nuestros compañeros, no para defender la ultranza porque gobiernan nuestros compañeros, sino para ofrecer esa lealtad institucional y lealtad con los ciudadanos de Benalmádera para exigirle a nuestros compañeros. Luego os pediremos que para otras emociones también hagáis lo mismo, que os cuesta más trabajillo. Gracias. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, señora Lleves. Señora Ruiz, para cerrar este turno. Sí, Gemma, se votan los acuerdos, no la exposición de motivos, porque además ya he dicho que ni siquiera he aludido a ella cuando estaba haciendo la intervención. Eso ya es responsabilidad suya, lo que quiera votar en este tema o no y lo que quiera que coste en acta o no. Agradecerle por lo menos la abstención al señor Vargas y a la señora Lleves y simplemente reiterar que al final es una necesidad que tiene el municipio y que creemos que sigue estando encima de la mesa y que hay que seguir dando pasos para que se solucione. Porque entendemos que la construcción de un instituto no se hace de un día para otro, pero por lo menos la redacción del proyecto y los pasos necesarios para culminar todo con éxito. Muchas gracias. Más bien ustedes que no hemos tirado hablando de los indultos y que todo el mundo era lo más importante aquí en Benalmádena y el voto de algunos era favorable a que aquello no saliera adelante tal. Y ahora temas que son importantes para Benalmádena, como es la construcción de un colegio ni instituto, algunos se ponen de perfil o votan en contra. O sea, cuando hace un año y medio, dos años, estábamos todos de acuerdo en la necesidad que hacía falta de construir un instituto. Aquí hemos hablado de indultos, hemos hablado de pensiones, sin saber ni siquiera cuántos pensionistas hay en Benalmádena. ¿Lo saben ustedes el número de pensionistas empadronados en Benalmádena? No lo saben, ¿verdad? Se lo digo yo. Cerca de 13.000. ¿Saben cuántos alumnos hay en Benalmádena? ¿Cuántos alumnos y alumnas o cuántos empadronados en edad de 15 años hacia abajo? No paramos de crecer como ciudad. Y lo que estamos haciendo como ayuntamiento es reivindicar una vez tras otra que necesitamos cuanto antes empezar a construir un colegio y un instituto. Y parece que si lo pedimos queremos confrontar. Y resulta que desde hace un año y medio o dos años nadie nos da certeza sobre si se va a construir o no. A lo mejor si saliera el consejero de educación diciendo, oye, en Benalmádena se va a construir un instituto, ya. Para tal fecha pues a lo mejor estaremos más tranquilos. Pero es que tampoco tenemos esa comunicación. Entonces, claro, es normal que nos preocupemos. Nos pasa algo parecido con la vacuna. Con la vacuna, si no llegamos a patalear, no estamos vacunando todavía en Terremolinos. Entonces, a veces creo que como ayuntamiento tenemos que lanzar un mensaje de que, oye, se nos tiene que escuchar, se nos tiene que oír. Y si tenemos necesidades, las administraciones a las que les correspondan, igual que hemos pedido por una comisaría de Policía Nacional, también tenemos que pedir por un hospital y por un colegio e instituto. Y, sin embargo, en este caso podría votar en contra porque es que ya no estoy de acuerdo. Porque me estaba hablando de si lo que votamos son los acuerdos al final. Y lo que tenemos que lanzar es un mensaje claro e inequívoco de que Benalmádena reclama a la Administración que le responde la comunicación de que se va a empezar cuanto antes el instituto. Eso es lo que estamos pidiendo, no estamos haciendo otra cosa. ¿Vale? Así que, por favor, voten en conciencia. ¿Vale? Quitamos la exposición de motivos, si quieres. Si lo importante aquí son los acuerdos. ¿Vale? Pues aquí votamos los acuerdos. Mira, los acuerdos. La exposición de motivos del año 2020, 2021, pone aquí… Bueno, quitamos la exposición de motivos. Si lo importante es el acuerdo. ¿Entonces tampoco se vota el dejar a este mejor a la mesa? No, yo he pedido votar, dejarlo en mesa. Lo de dejar en mesa quitamos la exposición de motivos. Yo creo que si lo importante es pedir de nuevo a la Junta que se pronuncie y que, como dice el acuerdo, que diga claramente cuándo lo va a construir. A lo mejor lo que necesitamos es un mensaje del consejero diciendo, oye, que para 2023, ¿vale? Pues para 2023, pero lo sabemos. Pero es que llevamos año y medio que no sabemos absolutamente nada, dos años. Y, al contrario, en lugar de saber, estamos en… Mándame tal informe, tal contrainforme, ahora me falta lo otro, ahora un informe sanitario. Nunca se ha pedido un informe sanitario para la cesión de un suelo educativo. Nunca se había pedido antes. Y ahora se pide, no lo entendemos. Entonces, se trata de reivindicar y, además, creo que se hace de forma responsable, sin quitamos la exposición de motivos y son acuerdos para… ¿Vale? ¿Les parece? Pues votamos entonces. ¿Votos a favor de la moción? Vox, Partido Socialista y Izquierda Unida. ¿Atenciones? Partido Popular y Ciudadanos. Pues muchas gracias por reconsiderar su voto. Señor alcalde, está de un persuasivo espectacular, me acabo de quedar. Bueno, porque a veces la lógica debe de imperar, señor Vargas. Y estamos pidiendo para Belalmadena un colegio y un instituto. Lo que no es lógico es que se abstengan. Eso sí que no es lógico. Porque creo que la comunidad educativa lo que pretende es que sus políticos defiendan los intereses de la ciudad. Creo que, al final, pues bueno, hay quien lo ha reconsiderado y, bueno, es lo lógico. ¿Vale? Punto número 16. Moción del Grupo Municipal Partido Socialista de Belalmadena, instando al pleno el aprovechamiento del Hospital Público de Belalmadena. La comisión, con el voto favorable de los grupos PSOE y Izquierda Unida y la abstención de los grupos PP, Ciudadanos y VOC, dictamina favorablemente. Muchas gracias, señora Ruiz. Señor Marín, perdón. Gracias, señor alcalde. Muy buenas a todos y a todas. Y, en primer lugar, quiero decir que no por el hecho de traer una moción de nuevo del Ares, quiere decir que se ha avanzado en algo, puesto que, a fecha de hoy, ¿escuchan? Silencio. Pues eso es lo que hay por parte de la Junta de Andalucía con respecto a este aspecto. Con el tema de los colegios e institutos, sí se ha avanzado algo, pero con el tema del Ares continuamos igual. Pero, para más Inri, yo lo que quiero recordarle a todo el mundo es que, en el año 2018, todos nuestros vecinos, la primera consulta de dermatología la pasaban en Megalmádena. Pero ahora, cuando llegó el Gobierno este de la Libertad, que le llaman a la Junta de Andalucía, pues se lo carga del tirón. Sin más explicaciones. Cuando lo que estamos pidiendo es que hay tres especialidades que nuestros vecinos sí tienen que ir a otras localidades. Y hay algunos vecinos de otras localidades que vienen aquí para esas mismas especialidades. concretamente, dermatología, con urología y con oftalmología. Así que, de una vez por todas, vamos a arrancar con este proyecto. Había ya un proyecto redactado en el año 2018, con una partida económica bastante generosa. Se redactó y está ahí en el cajón. Vamos a unirnos todos y vamos a salir adelante con este proyecto, que creo que es muy importante. Pero ya no solamente porque esté el Partido Socialista pidiéndolo aquí. Es que nos lo piden todos nuestros vecinos, que por eso traemos esta moción. La moción se trae porque las últimas semanas son muchísimos los vecinos que nos instan a que volvamos, por favor, a hacer algo para traer esas especialidades aquí. Y para que Benarmádena, de una vez por todas, cuente con un hospital, de lo que en ámbito sanitario se dice, de nivel 5, que tenga una pequeña hospitalización polivalente para que si hay que ponerle un antibiótico durante 48 horas a una persona no se tenga que ir a Málaga, que se haga aquí en esa unidad polivalente. O si alguien tiene que estar en observación durante algo más de 24 horas por el caso que tenga, pues que no haya que trasladarlo a Málaga para luego darle el alta a las 12 o 14 horas. Vamos a, de verdad, el dinero público hay que racionalizarlo. Y no es normal que con el esfuerzo que hizo nuestro municipio, nuestro pueblo, nuestros vecinos, para construir ese hospital, que lo construyó, se construyó con el dinero de nuestros vecinos. Ahora se olvide. Es cierto que la Junta de Andalucía ahora mismo no está gobernada por el Partido Socialista, lo estuvo gobernado. Y nosotros hicimos muchísimo esfuerzo por empezar a solucionar esto. La prueba es el proyecto este y que se empezaron las primeras consultas de dermatología a pasar aquí en Benalmádena. Vamos a empezar por ahí. Que esas primeras consultas, que un equipo se derive a pasar y realice un cribaje de esas primeras consultas. Así que esa es la exposición de motivos que yo hago. Y luego los acuerdos siguen siendo, pues por desgracia, los mismos porque no se ha avanzado en nada. Primero, exigir a la Junta de Andalucía a acometer el proyecto que se desprende del estudio ya contratado y que costó en el año 2018 155.000 euros, pues de no hacerlo será otra forma más de despifarrar el dinero público. Segundo, reconocer por parte de la Junta de Andalucía el esfuerzo que este municipio ha realizado en materia de inversiones sanitarias, dotando al AR de Benalmádena de las especialidades de dermatología, oftalmología y urología, al tiempo que se articulen los mecanismos ya existentes para recibir al menos la primera consulta de las especialidades mencionadas aquí en Benalmádena, mientras se realizan las obras de ampliación. En tercer lugar, que la Junta de Andalucía le dé actividad a los quirófanos que cierran a lo largo de la semana, uno a los martes, otro a los jueves y tres el viernes por la tarde. Y esto continúa de la misma manera. No tengo noticias de que haya cambiado. En cuarto, el cuarto punto, prever por parte de la Junta de Andalucía que la futura ampliación del centro cuente con una hospitalización polivalente, como se contempló en el proyecto básico y de relación 2018 barra 48 888. Quinto, instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a dotar presupuestariamente de los recursos necesarios para que de una vez por todas, Benalmádena, cuente con el AR que por derecho le corresponde. No quiero entrar en polémica. Lo único que estamos buscando es una solución y que vayamos todos juntos a por esta solución. En el ámbito educativo sí ha habido unos avances, en el ámbito sanitario no. Ni está previsto ni en planes quinquenales, ni decimonónicos, ni nada. No hay ninguna previsión. Y eso creo que es una responsabilidad de todas las personas que estamos aquí como representantes políticos. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias, señor Marín. ¿Intervenciones? Señora Carrillo. SEÑORA CARRILLO. Gracias, señor alcalde. Señor Marín, esta moción ocurre como la anterior, en la que decía antes la segunda muletilla, que han recuperado ustedes, porque además se aprobó por unanimidad, que la apoyamos, que conste, el 27 de febrero del 2020. Y ustedes otra vez la han vuelto a presentar como urgente. Bueno, nosotros, evidentemente, queremos también que esto se lleve a cabo. Pero le voy a pedir lo mismo que la anterior. Retirar la exposición de motivo, porque no está actualizada, porque ha sido un copia-pega sacada el cajo y volver a presentar. Y hacer las modificaciones oportunas en los acuerdos. Porque, por ejemplo, en el acuerdo número 5 dice instar a la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía a dotar presupuestariamente el ejercicio 2021. Será en el 22, ¿no? Entonces, habrá que hacer las modificaciones oportunas en los acuerdos para poder aprobarla, porque no podemos aprobar unos acuerdos cuando ya el ejercicio ya está avanzado a la mitad del ejercicio. Entonces, la vamos a apoyar si se actualiza, evidentemente, si se quita la exposición de motivo y si los acuerdos se actualizan. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchas gracias, señor Vargas. Muchas gracias, señor alcalde. Antes de nada, una pequeña aclaración. Que cuando nosotros en una moción como la anterior nos abstenemos, no estamos en contra de la construcción de un instituto ni un colegio en ver el más, en el más. Nosotros creo que hemos dado ejemplos más que sobrados de no quedarnos ni ponernos de perfil ante cualquier problemática. Dicho eso. Y viene perfectamente o casa perfectamente con esta moción. Es que lo que yo pediría, de verdad, si queremos entre todas las fuerzas políticas, todas las corporaciones o todas las instituciones ayudar aquí, retirar la moción, sentarnos tranquilamente, ver las limitaciones que pueda tener hospitales, ver cada uno dónde puede ir, con los recursos que tenga, con los contactos que tenga, con los contactos que pueda tener la Administración, e intentar mejorarlo. ¿Por qué? Pues porque hablar, por ejemplo, de acometer el proyecto, pues el proyecto, sinceramente, pues es el 2018. Si ese proyecto se quisiera hacer ahora, posiblemente estaría desactualizado. Estamos hablando de que esta moción se aprobó el 27 de febrero, ¿verdad?, que pasó en marzo del año pasado. La pandemia, una pandemia sanitaria, que todavía no ha acabado. En ese mismo centro se van a vacunar a personas. Yo me vacuno la semana que viene allí, que soy sincero, que yo hubiera preferido el Palacio Colegio de Torremolinos, que aparco mejor, pero bueno. Y, sobre todo, no colapsa un centro… Bueno, yo digo mi opinión particular, mi opinión particular. Yo, señor Marín, lo que le propongo, de verdad, si queremos darle una solución y sacar de la demagogia política del que si tú lo hiciste, no lo hiciste, tú gobernaste 37 años, lo hicieras, lo menos más de hecho, no lo hicieron, sino que encontremos soluciones, es ver de verdad las carencias que puedan tener, porque los quirófanos es exactamente igual. Si es que yo he estado leyendo en el acta lo que yo dije el año pasado y casi, casi lo podría haber vuelto a leer. Pero, Javier, pues bueno, señor Marín, porque muchas cosas durante este tiempo no se han podido acometer, porque los hospitales han estado cerrados, han tenido otro tipo de actividad, han estado volcados nuestros sanitarios y todos los recursos a verdaderamente, y eso lo sé de primera mano, con jornadas interminables a intentar traer las vacunas, buscar los centros de vacunación, ayudar a los ayuntamientos donde pudiera haber algún tipo de recurso. Entonces, hombre, lo que no podemos pedir, de verdad, algo que era una demanda histórica, que ahora se solucione, todavía estamos en pandemia y que ahora lo vayamos a solucionar. Yo, de verdad, en aras de intentar llegar a acuerdos, yo haría, de verdad, si queréis, con emoción lo que entendáis oportuno, que por supuesto estáis en vuestra libertad, hacer algún tipo de documento, de consenso e intentar de verdad, de verdad, solucionar los problemas que pueda haber con el JARE. Ver dónde encaja ese centro, la estructura de ese centro, ya se hizo mal desde el principio. Estaba dentro del distrito Costa del Sol, se daba servicio a otras personas, entonces eso tiene una solución. Y si yo fuera dirigente de sanidad, digo yo que esa a lo mejor no era mi preocupación hoy por hoy, cuando lo que tengo que vacunar es a pacientes de Benalmádena. No es ver dónde trato un paciente de urología, sinceramente. ¿Por qué? Porque el paciente de urología que se tenga que desplazar un día clínico, pues, hombre, será un engorro. Pero lo que tenemos que ser muy claros con la ciudadanía es que no podemos dar todos los servicios a la puerta de mi casa. Ayer mi hija se examinó de la EBAU, como la hija de más de las personas que están aquí, y me dice, papá, vienen alumnos de Torremolinos. Yo he echado la mano en la cabeza, digo, ¿cómo se han tenido que desplazar esos alumnos de Torremolinos para hacer la selectividad? Hombre, la madera. Eso hoy en día es normal. Estamos hablando de un día que lo tengan que hacer. De verdad, insisto. Si queremos solucionarlo, tenemos que sentarnos a ver cuáles son las carencias, y a tocar todos los recursos en todas las Administraciones que podamos tocar, empezando desde la alcaldía con los contactos que puedas tener, con las consejerías que podamos tener, y, de verdad, dar soluciones. Si no, esto será una moción que se solucionará en tres puntos, y faltará otro, y la traerán ustedes dentro de cuatro meses. Y si cambia el Gobierno, pues la traeremos nosotros. Que eso a los ciudadanos de la madera le soluciona cero. Cero. Muchas gracias. Gracias, señora Lleves. SEÑORA LLEVÉS. Hola, buenas tardes. Bueno, señor Marín, a mí me da vergüenza volver a discutir esta moción en el plenario. Que esta moción sea una fotocopia de la de febrero de 2020. Y, además, sin modificar datos de los acuerdos, que no son correctos, y ahora le voy a decir cuáles. ¿Cómo se atreven a exigir a la Junta de Andalucía con dos años y medio de Gobierno, lo que no han hecho ustedes en 13, desde que se inauguró el ARE en 2007-2008? Y más cuando seguimos atravesando una de las peores pandemias que hemos conocido y ha afectado directamente a ese centro sanitario y a todos los de Andalucía, por supuesto. En esta moción usted dice o se comenta el afán privatizador de la Junta de Andalucía, de la actual Junta de Andalucía. Ustedes tienen un doble rasero, defienden lo público. Y en Andalucía está a la cabeza de la privatización sanitaria, con 88 hospitales que solo 29 son totalmente públicos. Somos la comunidad autónoma con menos camas hospitalarias por habitante. Y han sido ustedes los que las han privatizado en Andalucía. Basta ya de demagogia y manipulación. Igual que mi compañero ha hecho una cita, yo le voy a hacer también otra cita. Háganlo ustedes primero y luego exijan a los demás. Pablo Centella, lo ha dicho antes el señor Pablo Centella. Quiero que los vecinos de Benalmávena sepan que ningún centro sanitario de Benalmávena ha sido pagado por la Junta ni un triste ambulatorio, que era su obligación. Pero eso les importa nuestra salud. Hemos tenido que pagar 30 millones de euros por el charé. Y lo único que le pedimos a la Junta de Andalucía al señor Chávez fueron las especialidades, que nunca llegaron. Eso sí, la foto en la inauguración se la hizo. La sanidad pública andaluza ha sido una herencia envenenada y somos prisioneros de muchas de las incoherencias. Esa a la que usted se refería antes. Es incomprensible la distribución de los servicios asistenciales en esta parte de la provincia benalmadenses que tenga que irse a Málaga a operarse de cataratas mientras vienen a nuestro hospital, charé pagado por los benalmadenses, personas de Mijas, Estepona o Marbella. Es cierto que en Benalmávena hay que matizar, sí que se opera a personas de Benalmávena en algunas especialidades cuando no necesitan o requieren UCI, porque en ese caso se desplazan al clínico. Estamos trabajando en la integración de las agencias sanitarias. Pero es que hemos tenido un año y medio de pandemia, señor Marín. Además, estamos con la ampliación del Hotel Costa del Sol, que hará que esas instalaciones que se utilizan en nuestro hospital queden libres. Esto, unido a la mejora de las condiciones laborales de nuestros sanitarios, posibilitará la contratación de más profesionales y especialistas, que era uno de los principales obstáculos en la falta de personal. Nosotros podemos estar de acuerdo en el punto 1 y 5, siempre que lo modifiquen, como ha dicho la señora Carrillo. En el punto 2, somos totalmente conscientes del esfuerzo que se ha hecho en Benalmávena para pagar este hospital. Pero estamos trabajando para poderlo solucionar de una manera definitiva, no con la velocidad que nos gustaría. No, porque hemos tenido una pandemia de un año y medio, efectivamente, que parece que la pandemia solo les afecta a ustedes cuando tienen que tomar decisiones. A los demás, no. En el punto 3, les pediría…, en vera, yo entiendo que este dato a usted o no se lo han facilitado, porque entiendo que deliberadamente no va a poner un dato que es falso. A mí me dicen que…, perdóneme, a mí me dicen que los quirófanos se está trabajando al cien por cien, de lunes a viernes por la mañana, al cien por cien. Bien, no me lo dice cualquiera, señor Mariño, no se aguste a quien le da la información. A mí me lo dice la directora del hospital, ¿de acuerdo? ¿Por qué no se opera por la tarde? ¿Por qué no hay tantas operaciones por la tarde? Pues se lo voy a decir, porque usted sabe que el hospital de alta resolución no se hace…, solo se hace cirugía ambulatoria, no hay hospitalizaciones de fin de semana. Dependiendo de la cirugía, se requiere que el paciente se quede en observación. Para no tener que enviar al paciente en esa observación al clínico, pues se intenta hacer otro tipo de intervenciones por la tarde que sean mucho más leves. Y hay veces que efectivamente los quirófanos pueden estar…, pueden estar vacíos. Pero es esa la motivación, es esa la motivación. Pero, insisto, al cien por cien de lunes a viernes por la mañana, ni martes, ni jueves, ni nada. Y puntualmente es cierto que el viernes puede estar vacío, pero es por esta razón por la que le digo. Así que dígale a las personas que le informan que la ocupación de los quirófanos está en la intranet de la agencia, que tienen acceso libre y pueden ver este tema. Se lo digo porque no vengan aquí con datos y hagan el ridículo. En relación al punto cuatro, como usted comprenderá, hace falta un estudio de la demanda sobre los servicios que presta el área de influencia para llevarlo a cabo. Nuestra voluntad es votar a favor de tener estas especialidades. Estamos trabajando en este sentido, pero para ello necesitamos que elimine el punto tres, obviamente, porque, como ya le he dicho, no es correcto. Y, por supuesto, la exposición de motivos. Gracias. Muchas gracias, señor Marín. Señor Rodríguez. No lo había visto. Bueno, de hoy sí yo también soy capaz de decir de mí alguna frase. Llevo siete años aquí todavía. Bueno, primero quisiera comentar lo que es una vergüenza, lo que es una vergüenza que no seamos capaces de dar una respuesta sanitaria a los vecinos y vecinas de Benalmádena. En un tema tan fundamental como es la educación o como es la sanidad, que no estemos perdiendo que si los datos, que si sube uno o baja otro, sencillamente son excusas, excusas de malos gestores. Y quiero decir que cuando ustedes estaban en la oposición y el que gobernaba era la Junta del PSOE, con toda la razón del mundo, lo criticaban. Pero ahora, por lo menos, tengan vergüenza torera y, por lo menos, digan, no lo estamos haciendo y, por lo menos, vamos a poner todo el empeño en que se haga. ¿La realidad cuál es? La realidad es que al día de hoy los ciudadanos de Benalmádena no tienen unas especialidades que se han comprometido todos los políticos en dársela, de un partido o de otro, de los que están gobernando y no están gobernando. ¿Y cuál es la realidad? Porque no lo hemos hecho. Un fracaso de la política. Pero un fracaso en temas fundamentales, que es la sanidad. Así que, dejémonos excusas de malos perdedores. Dejémonos, y sí, yo también entiendo, claro que entiendo lo de la pandemia y claro que entiendo que no hay soluciones mágicas y claro que entiendo que hay dificultad, pero reconozcamos que la moción tiene vigencia, que tiene validez, que es una realidad, que está ahí, que el chat está ahí al lado y no es verdad que en urología va uno al mes y se olvida, ¿no? Es que eres muy joven todavía, Juan Antonio Vargas. Eres muy joven, ¿eh? Eres muy joven. Así que, por favor, tomemos en serio cosas que son serias y ya que estamos de acuerdo todos en que es necesario darse de servicio a nuestros vecinos y vecinas, luchemos, no busquemos excusas. Y ahora sí, señor Marín. Sí, gracias. Yo, antes de nada, quiero hacerles a todos una pregunta. El COVID se ve que es al SAT donde más le afecta es en Belalmádena, porque el pasado 12 de marzo salía en prensa esto que un señor que se llama Elías Bendodo, pues presentaba en Marbella, pues decía lo siguiente, la Junta licitará en las próximas semanas las obras para ampliar el Hospital Costa del Sol de Marbella, dotado con 75 millones de euros y supondrá arrancar unos trabajos paralizados, paralizados por la anterior alcaldesa y actual alcaldesa Ángeles Muñoz. Pero bueno, les digo que en Marbella también el COVID ha hecho lo mismo que aquí en Belalmádena y aquí no han movido nada, ni un papel. Y eso es lo que no nos podemos permitir. No pongan como excusa ni el COVID, ni la pandemia, ni todo lo que han trabajado los profesionales, que es cierto, pero ese no es el motivo. El motivo es falta de interés. Dejémonos de intentar ponerle nombres, cambiarle, ponerle adjetivos. La realidad es que no hay interés por parte de la consejería. ¿Y por qué? Pues se lo voy a decir muy sencillo. Hace unos meses, pues firmaba la consejería de nuevo, pues una externalización de servicios enorme. Señora Lleve, en los datos que usted dice de los hospitales hay un gran error. 29 son los que dependen directamente del SA. Las agencias públicas no están ahí, sino llegarían a 38. También le quiero decir que los datos que aquí se dan sobre los quirófanos, usted dice que se disminuye la actividad por la tarde. Cuando se disminuye la actividad por la tarde en un quirófano, significa que quizás cierres un quirófano porque con uno solo puedas hacer la actividad de dos, porque disminuye esa actividad. Y los datos que tiene publicado la consejería a día de hoy son datos anteriores al COVID. Ese es el problema. Pero le digo, si para el apoyo de esta moción hay que modificar ese punto 3, no va a haber ningún tipo de problema. Fíjese hasta dónde queremos llegar. Señor Vargas, le animo a que se adhiera a este acuerdo unánime de toda la corporación, porque creo que así haremos más fuerza. Y seguidamente seguiremos. Sí, señor Lara. Y la exposición de motivos es lo primero que dije en mi intervención. No sé si me estaba siguiendo, que ni la he leído. He hecho una exposición de motivos totalmente diferente, sobre todo para darle un sentido mucho más cercano a lo que ustedes estaban demandando. ¿De acuerdo? No me extiendo mucho más. Y el punto número 3, si así lo creen ustedes, se modifica. No hay ningún tipo de problema. Pero que sepan que la realidad es que se están cerrando muchas tardes quirófanos aquí en el ARE y no solamente los viernes. Se lo digo porque lo he podido comprobar en propias carnes con algún familiar que ha tenido que ir a poderse una tarde y estaban los quirófanos, había quirófanos cerrados. Muchas gracias. ¿Quiere usted un segundo turno de debate? Empezamos otra vez. Venga, señor Parcas. Muchas gracias, señor alcalde. Señor Marín, si yo, además de apoyar o abstenernos o no bloquear la moción, nosotros hemos ido un paso más adelante. Es decir, hemos ido un paso más adelante en la dinámica que nuestro grupo municipal lleva desde el inicio de la legislatura, que es ofrecer todo lo que podamos hacer para que demos soluciones. No nos quedemos únicamente en programas políticas o manifiestos. Nosotros hemos ido un paso más adelante en cuanto es complicarnos la vida, meternos en tareas de gobierno que nosotros no tenemos y de intentar llegar a acuerdos para intentar solucionarlos. Si no la quieren dejar, por nuestra parte no la vamos a bloquear. Es decir, no la vamos a bloquear y nos parece bien. Y nosotros seguiremos apoyando cualquier cosa que sea buena para ver al Madera, como creo que hemos hecho anteriormente. Señor Rodríguez, que yo le tengo mucho cariño, no soy tan joven, que yo me acuerdo que Valdera fue vicepresidente de la Junta y tampoco hizo nada por el Chárez. O sea, por eso digo que aquí todos tenemos nuestras cosas. Se trata de que nos pongamos de acuerdo, y lo digo siempre y sé que soy muy pesado, toda la fuerza política en aportar lo que cada uno pueda. Lo que cada uno pueda. Por supuesto que tendríamos que tener mayores dotaciones. Y el Hospital Costa del Sol, lo que usted comenta, señor Marín, eso es una demanda histórica que estaban las obras, como usted sabe, porque además, si no recuerdo mal, creo que trabajaba allí, eso estaba parada la ampliación, no sé por cuánto tiempo, y el Gobierno de la Junta Andalucía ha puesto recursos, es donde más eficiencia tiene y sobre todo intentando cosas que llevaba bastante tiempo parado, llevarlo, eso no tiene nada que ver con el área de Benalmádena, o por lo menos no le quita recursos al área de Benalmádena. También se ha inaugurado un hospital en Estepona, que el Ayuntamiento de Estepona ha pagado, y la Consejería de Salud la ha dotado de medio, eso fue hace unos meses. Es decir, podríamos hablar de muchísimos sitios, y en Huércalo era, bueno, no sé, pero quiero referir que inauguración de obra es una consejería que está funcionando, pero que de ahí obviemos la realidad de que nosotros apoyamos una moción, o que la apoyamos por unanimidad en febrero y en marzo entramos en una pandemia que cambió absolutamente todo, pues la podemos volver a votar otra vez. Yo creo que hay que ser más práctico para estas cosas, pero es un posicionamiento ya de gestión y de practicidad que yo personalmente tengo y que intentamos tener, pero vamos, insisto, si la quieren dejar nosotros no la vamos a bloquear. Muchas gracias. ¿Se nos lleve? Sí. Señor Rodríguez, que como te llamo Salvador siempre, pues el apellido se me va. Salvador, Salvador. En dos años y medio que estamos en la Junta del PP y Ciudadanos, un año y medio de pandemia, malos gestores, pues no sé yo, y estamos trabajando en este tema, malos…, pues no sé yo el concepto que tiene que tener usted del PSOE de Andalucía durante trece años. Ya un día me lo contará aquí, ¿no?, porque entiendo que no lo puede decir delante de sus compañeros, pero un día me lo contará, ¿no? No se preocupe que no les digo nada. Bien, vamos a ver, señor Marín, ahora le comento. Estaba hablando con el señor Navas y entonces yo creo que no ha escuchado lo que he dicho. Es que la ampliación del Hospital Costa del Sol es fundamental para el charre de Benalmádena. Y le digo por qué, porque las instalaciones que…, quiero decir, y la ampliación del Hospital Costa del Sol hará que las instalaciones utilizadas en el charre que queden libres. Y entonces así podremos utilizar mejor el charre. Claro que es fundamental que se termine las obras de ese hospital. Es que es fundamental para nosotros. Lo que pasa es que estaba hablando con el señor Navas y no lo ha escuchado y lo celebramos. Por cierto, los datos de los hospitales, pues yo se lo cuento, de 88 hospitales solo 29 son totalmente públicos, 17 concertados, pero 42 privados. Y ustedes dan lecciones a nosotros. El PSOE andaluz da lecciones al PP andaluz de privatización y ya no le voy a hablar de asuntos sociales. Eso ya lo vamos a dejar en otro capítulo, próximamente. Bien, los quirófanos. Es muy posible, es muy posible que usted en algún momento haya ido y haya visto uno cerrado. ¿Por qué? Porque como tenemos COVID, puede ser que un paciente haya cogido COVID o un profesional se haya puesto enfermo. Pero si a mí la directora del charre me dice que el 100% de los quirófanos están desde el lunes por la mañana hasta el viernes por la mañana ocupados con la problemática que ya le he contado el viernes por la tarde, lógicamente, yo me la creo a pies juntillas. Muchas gracias. Señor Marín. Bueno, echo de menos también la demanda que siempre han hecho ustedes, pues creo que ahora por responsabilidad política, pues de la pediatría en el ARE, que eso su grupo lo ha solicitado en este pleno, pues si no recuerdo más, dos veces en mociones. Me alegro de que desde el punto de vista de la gestión cambie en su opinión de lo que es la gestión de estos servicios públicos. Bueno, le vuelvo a reiterar, no voy a entrar, no va a ser un impedimento para que ustedes se sumen a esta moción, ese punto tercero. Es más, lo quitamos sin ningún tipo de problema. Lo reitero por enésima vez, lo que queremos es sumar apoyos a esta moción. Muchas gracias. Vale, entonces entiendo que quitamos la exposición de motivo, quitamos el punto 3 y modificamos el punto 5 para que ponga 2022, ¿verdad?, en el presupuesto 2022. Lo que se trata al final es volver a instar… Y podemos hacer los dos caminos, señor Vargas. Podemos aprobar la moción y que se va un posicionamiento de la Administración y, por otro lado, seguimos moviéndonos. Si es que no hemos dejado de movernos con la consejería para sacar adelante el hospital, ¿no? ¿Vale? Procedemos a la votación. ¿Quiere que votemos lo de dejarlo en mesa? Vale. Y modificamos. Sí, ¿vale? Venga, perfecto. Venga. Y así lanzamos un mensaje de instar una vez más que nos tengan en cuenta. Y que quede constancia que en el punto 2 que somos totalmente conscientes del esfuerzo que se ha hecho el pueblo de Benalmavena en la construcción de ese hospital. Y, por supuesto, estamos trabajando, la Junta de Andalucía está trabajando en este sentido. Entonces, nosotros vamos a votar que la Junta de Andalucía está trabajando, ¿no? Eso lo tendrá que decir la Junta, no lo podemos decir nosotros, ¿no? La Junta de Andalucía está trabajando en ese sentido. Nos hemos quedado de brazos cruzados. Pero, ¿usted está en Benalmávena o está en la Junta de Andalucía? No, estoy en Benalmávena. ¿Usted defiende Benalmávena o defiende los intereses de la Junta de Andalucía? Si lo que estamos aquí pidiendo es decirle a la Junta de Andalucía que, por favor, que nos tenga en cuenta a la hora del hospital, que no lo deje en un cajón, porque el proyecto, es verdad, del año 2018 es un proyecto relativamente nuevo, pero como tardemos diez años más se va a quedar desfasado. Y creo que sí, adelante. Yo lo que quiero es transmitirle a los vecinos de Benalmávena que la Junta de Andalucía está trabajando en este sentido, que desde el año pasado que el señor Marín trajo esta moción a este año, seguimos trabajando, no a la misma velocidad que nos hubiera gustado porque es que ha habido una pandemia de por medio, pero seguimos trabajando, no está abandonado el proyecto. Eso es lo que yo quiero transmitir, señor Navas. No, no, apague los micros. ¿Usted defiende a Benalmávena? ¿Que eso lo diga la Junta? ¿Que la Junta de Andalucía diga que está trabajando? Que saque al consejero y diga que estamos trabajando. Pero no lo defiende usted la Junta. Usted es concejala del ayuntamiento de Benalmávena. A ver si cambian el marco de referencia. Esto no es la Junta de Andalucía. Aquí defendemos los intereses de Benalmávena, que sea el consejero o el presidente de la Junta quien diga que estamos trabajando, que no hemos dejado, que hemos hecho esto, esto y esto. Y a lo mejor no traemos la moción. Es que parece usted embajadora de la Junta de Andalucía en Benalmávena. No parece concejala del ayuntamiento. ¿Vale? Procedemos a la votación. Venga. ¿Votos a favor de la moción? Unanimidad. Se lo agradezco a todos enormemente. De verdad, ¿eh? Creo que tenemos que lanzar ese mensaje de cara a la ciudadanía. ¿Vale? Punto número 17. Asunto urgente. Creo que no tenemos… Disculpamos al concejal Pablo Centella, que tiene que vacunarse. Punto número 18. Dar cuenta de las actas de la Junta de Gobierno locales ordinarias de fecha 24 y 31 de mayo y 7 de junio de 2021 y extraordinarias y urgentes de fecha 20 y 28 de mayo de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 19. Dar cuenta de los decretos de alcaldía y delegados de mayo de 2021. Se dan ustedes por enterados. Punto número 20. Preguntas y ruegos del Grupo Municipal Ciudadanos sobre planes de cara a las ferias y tradiciones de verano en Benalmávena. Muchas gracias, señor alcalde. En nuestra dinámica de intentar acortar las preguntas, bueno, pues la resumo un poquito para no leerla excesivamente. Y básicamente es que, como hemos visto, que la situación de la pandemia ha mejorado afortunadamente bastante, pues le preguntábamos a la señora concejala. Lo que pasa es que sí que es cierto, tengo que reconocer que hoy, precisamente viniendo para el Pleno, he visto que había una publicación, creo que la he visto en Telegram, y también que íbamos a tener ferias de San Juan, con lo cual son buenas noticias. Bueno, le preguntamos a la señora concejala los planes que alberga este ayuntamiento de cara a las ferias previstas y tradiciones propias en nuestro verano. Y rogamos que, si el ayuntamiento contemple con las partidas sin utilizar, si hay algún tipo de evento posterior, y en caso de que ahora en verano no se pueda, pues para celebrar la vuelta a la normalidad, que se intenten, en definitivas cuentas, pues paliar las pérdidas que haya podido haber en este tipo de eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. Señora Ramírez. Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos. Gracias. Me sumo también para dar públicamente la bienvenida a nuestro compañero Pablo. Y, efectivamente, Juan Antonio, tuvimos una reunión, yo tuve una reunión con todos los compañeros, es verdad que tú no estabas, pero sí estaban tus compañeras. Tuve una reunión con todos para comunicaros lo que teníamos previsto para la Feria de San Juan, pero no sé yo ya si te lo han comunicado. Y, efectivamente, aunque sabemos que la situación todavía es delicada, ¿vale?, somos conscientes de ellos, pero se ve que ya hay un cambio, un cambio positivo, como efectivamente está diciendo. Ya vemos un poco de luz y, por ello, pues vamos abriendo puertas poco a poco. Y todo gracias, pues al incremento de las vacunaciones. Es por ello que este año, pues tenemos un poquito más de vida respecto a la feria. No va a ser una feria como estamos acostumbrados a vivirla, ¿vale? Va a ser una feria diferente y limitada. Y lo que pretendemos hacer este año con las festas patronales, pues es algo similar al año pasado. Queremos contar con los artistas locales, con los grupos y artistas locales, darle todo nuestro apoyo. Y, por supuesto, controlando todo el aforo. Y, además, pues también queremos contar y dar nuestro apoyo a los feriantes. Este año nuestro recinto tendrá algo diferente, un desarrollo alternativo. Vamos a hacer como un pequeño parque de atracciones con todo el recinto cerrado, cumpliendo con todas las normas de seguridad, controlando el aforo, entradas y salidas, pues para poder tener un poco de ánimo también a nuestros niños y a nuestros jóvenes, ¿no? Y también, como he dicho antes, apoyar a los feriantes que tanto tiempo llevan pasándolo mal, este sector. Y nuevamente este año no tendremos los típicos fuegos artificiales, ¿vale? Sí tendremos los tradicionales jugas, podremos tener los jugas, también podremos ponerlos en las calles, pero no se podrán quemar en la vía pública, todo para evitar las aglomeraciones. Y, bueno, respecto a las tradiciones, como me comentas, pues seguimos con el concurso de jugas, romeros y romeras, decoraciones de calle, balcones, todos los concursos. Que desde aquí también aprovecho para decir a todos los vecinos, animarlos a que decoren sus fachadas, sus comercios, y decirles también que desde la delegación de festejos, pues le ofrecemos también toda la decoración que necesiten, tanto de farolillos como de banderillas. Solo tienen que ponerse en contacto con la delegación de festejos y se los haremos llegar, pues, muy gustosamente. Seguimos. Ya también decirles, verdad, que ayer presentamos toda la programación, ya está la programación en la calle y también la tenéis toda, porque os la hemos mandado para que podáis verla detenidamente con toda la información. Y respecto a los demás eventos que vamos a tener este verano, vamos a ir adelantándolos siempre y poco a poco vamos a ir sacando todo lo que tengamos, pero os adelanto que durante los meses de julio y agosto, pues también pensando en nuestros niños, pues vamos a hacer cada domingo un evento infantil, que se hará alternando un domingo en Arroyo de la Miel y otro domingo en Benalmádena, Pueblo. Repito, todos los actos están controlando el aforo y cumpliendo con todas las normas vigentes. Y también, por supuesto, ayudamos también a impulsar, haciendo todos estos eventos, ayudamos a impulsar, pues, el desarrollo cultural y comercial de nuestro municipio, que también es necesario. Y respecto a otros eventos que se hacen a lo largo del año, me comentan mis compañeros desde la Delegación de Comercio y la Delegación de Cultura, que sí, que tienen la intención de desarrollar tanto el foco árabe como cultura en la calle. Así que, conforme vayamos pasando, pues vamos a ir con toda la programación anunciándola sin problema. Y respecto al ruego, pues, por supuesto, si vamos avanzando y haciendo las cosas bien y todo se va abriendo, pues tendremos también en los eventos que tanto necesitan ya nuestros vecinos y vecinas de Benalmádena. ¿Vale? Muchas gracias, señora Ramírez. Simplemente comentar que la pregunta nosotros la teníamos registrada antes de la reunión con los compañeros, pero entendimos dejarla porque, como la respuesta que no iba a dar también, pues para que los ciudadanos de Benalmádena lo supieran. Muchas gracias. Por supuesto, Juan Antonio, que para mí es un placer comentarlo aquí también públicamente. Gracias a ti. Muchas gracias. Punto número 21. Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos relativa a las líneas de actuación, planificación y estrategias para promocionar los eventos turísticos en Benalmádena. Muchas gracias, señora Alcalde. Y la pregunta en este caso en concreto es para usted, como delegado de Turismo. Bueno, nosotros sabemos que con el inicio del fin de la pandemia, pues muchas ferias turísticas, como ha sido CITUR, pues efectivamente han empezado a moverse, ¿no? Entendemos que efectivamente es correcto lo que hace el ayuntamiento de ir de la mano del turismo Costa del Sol, pero también el potencial, el turismo propio y el potencial que tiene Benalmádena, ¿no? A tenor de ello lo que preguntamos es en qué líneas de actuación, planificación y estrategia está trabajando el ayuntamiento para promocionarse en los eventos de referencia turístico que implique ese carácter diferenciador de Benalmádena. Y en qué eventos pruebe participar en la próxima fecha y qué acciones promocionales tenemos previstas o tiene prevista su delegación. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Vargas. Le respondo yo como concejal de Turismo. A ver, evidentemente el presupuesto de turismo Costa del Sol, digamos que es 70 veces el presupuesto del ayuntamiento de Benalmádena en turismo, ¿no? La repercusión que tiene Turismo y Planificación Costa del Sol, evidentemente, llega a mucho más sitios de la que llega Benalmádena, ¿no? Y con los medios que tenemos tratamos de posicionarnos como lo que somos, no queremos inventar nada. Somos un municipio de atractivo turístico especializado en el uso y familiar y tenemos la mayor concentración de parques de ocio y yo creo que esa es la apuesta que tuvieron clara otros alcaldes y que estamos continuando. De hecho, este año hemos profesionalizado lo que es la promoción turística en redes sociales. Dentro de poco habrá también una página web de turismo nueva. Se está trabajando coordinadamente y en colaboración con los propios hoteleros y mantenemos reuniones constantes precisamente para buscar el mayor posicionamiento de marca, diferenciando Benalmádena del resto de la Costa del Sol como destino de ocio familiar. Pero tenemos una patata caliente enorme porque digamos que Benalmádena es muy conocida. Silay, Selvomarina, nuestras playas, nuestro teleférico y, por supuesto, por Tívoli. Y en Tívoli, lo digo sinceramente y si me pueden ayudar, les pido que me ayuden, no estamos viendo solos en una lucha constante para sentar a las Administraciones en la búsqueda de soluciones. Llevo un mes y medio tratando de sentarme con el consejero de Turismo, que luego me ha derivado el viceconsejero porque el presidente de la Junta no quiere hablar de Tívoli y van pasando los días y el único aliado que he encontrado realmente ha sido al presidente de la Diputación Provincial, a Francis Salado, que sí ha dicho que está dispuesto a sentarse con nosotros. Mientras tanto, los días pasan. Y Tívoli es un elemento fundamental para el turismo en Benalmádena. Y creo que nadie se está dando cuenta de lo que significa. Y no lo digo solo por las 80 o 90 familias ni por los 200 empleos que se puedan generar. No lo digo solo por eso, que es muy importante. Es que hay gente que no sabe dónde está Benalmádena, pero sabe dónde está Tívoli. Es que te vas a Francia y preguntas dónde está Tívoli y todo el mundo sabe dónde está. Y a lo mejor no sabe dónde está Benalmádena. O sea, el atractivo turístico de lo que significa Tívoli en la Costa del Sol y que además se encuentra en Benalmádena es enorme. Y necesitamos, y lo he dicho por activa y por pasiva, la unidad de todas las Administraciones para ejercer presión suficiente a la empresa propietaria para que nos podamos sentar y trabajar en posibles soluciones y salidas a lo que es el parque de Cienes Tívoli. Pero ahí sí que no estoy encontrando toda la colaboración o toda la complicidad que hubiese deseado. De hecho, en la última, cuando estuvo la delegada del Gobierno, precisamente estuvo el lunes aquí en Benalmádena, le hablé del asunto Tívoli y le dije que era importante que el presidente de la Junta lanzase un mensaje también de apoyo a Tívoli, de apoyo a la continuidad de Tívoli y de que vamos a seguir trabajando por Tívoli. Porque es la única forma de que la empresa entienda que Tívoli es vital para la Costa del Sol. Porque de lo contrario, si no ejercemos la presión suficiente, no vamos a poder desbloquear la situación. Y os digo de verdad todo, Benalmádena sin Tívoli no es lo mismo. Por eso, da igual que hagamos muchas campañas de promoción, da igual que pongamos el triple o el cuatriple de medios económicos para promocionar la marca, sin Tívoli y Benalmádena no es lo mismo. ¿Vale? Espero haber aclarado su pregunta. Muchas gracias por su respuesta. Simplemente una cosa, sé que rompiendo un poquito la lanza por la consejería y por la persona asignada, que es el viceconsejero, que es Manuel Alejandro Cardenete, si, como digo yo, como buen negociador que es y si se ha sido asignado por Juan Marín para que pueda por parte o sea la parte visible de la Junta de Andalucía, por parte de la consejería de Turismo, estoy seguro y conociéndolo un poquito con el empeño que tiene, que tomaría como un fracaso personal el que no pudiera desbloquear la situación de Tívoli. Así que, bueno, espero que entre lo que usted como alcalde o como concejal de turismo pueda ayudar con ese trabajo, más todo el resto de instituciones, se pueda desbloquear. Muchas gracias. Sí, sí, estoy de acuerdo. A ver, yo he hablado con el viceconsejero y la verdad es que parece una persona bastante razonable y estoy seguro que cuando nos sentemos vamos a encontrar soluciones. Pero eso es una cosa y ahí vamos a trabajar y vamos a explorar distintos caminos para ayudar a Tívoli. Y otra cosa es que el presidente de la Junta de Andalucía diga que quiere la continuidad de Tívoli, que es algo tan sencillo como un mensaje, una comunicación en los medios públicos, ¿no? Eso es lo que estoy echando en falta, igual que hizo la diputación provincial, ¿no? Y ya no voy a decir una foto de las tres Administraciones implicadas, pero al menos que salga y diga oye, que no, que Tívoli tiene que continuar y que la Junta de Andalucía apuesta por que Tívoli continúe. No le estamos pidiendo ni que diga las ayudas que va a dar, pero que sí salga y diga. Y es verdad que el viceconsejero, estoy seguro que va a colaborar, pero no es lo mismo que lo haga un consejero de turismo, que lo haga un presidente de la Junta, que lo haga un viceconsejero. Es como si estamos hablando de un proyecto importante para Benalmádena y en lugar del alcalde, pues habla un asesor de área, por ejemplo. No va a tener la misma trascendencia, ¿no?, con todo mi respeto. Ahí es donde yo me refiero que he hecho en falta… Pero ya la semana que viene nos sentamos después de casi un mes largo que estuvimos en Fitur y que hablé con el presidente. Y es verdad que cada día que pasa, pues cunde más el desánimo y el desasosiego y una temporada en Benalmádena sin Tívoli, pues hace mucho daño al turismo, ¿no? Eso es lo que tenemos que tratar de un poco desbloquear entre todos, ¿no? ¿Vale? Y continuamos, si quiere. Punto número 22. Preguntas del Grupo Municipal Ciudadanos relativas al servicio de recogida de enseres y muebles de la vía pública. ¡Gracias!